No te muevas de tu lugar, estamos de regreso Trae un chingazo, esta craqueado Oye, estamos platicando, viendo, me estás instruyendo de lo de pesca y llega Oye mentirosa, tu me metiste un chip y siempre me encuentras Los chiles para la casa, muy buenos Por si te hace falta Muy buenos, barato Pero espérame, ya te he comprado muchos chiles Ay, se acabó yozuna, mamá ¿Cómo se va a acabar? ¿Cómo me voy a comer tantos chiles? No, se acabó yozuna, chiles muy buenos, barato Ay, condenada China, ¿qué haré contigo? Te voy a comprar este, pero no te voy a comprar el chuncún No, chile muy bueno, melecana, chile muy bueno ¿Sabes qué voy a hacer con este chile? Lo voy a rifar con un combo de un combo No, taca chino, taca chino Ah, 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 un gallo Sí, muy bueno Taca chino, que muy bueno ¿Cuánto cuesta? ¿Una mano? Lato Chile chuncún, chuncún, mamá, muy bueno Otro lado chuncún, muy bueno Ah, qué china Ah China, mira, vengo de ver una casa, ya muy espantado, se quemó una casa ¿Una casa? Una casa a quemar ¿Casa? Casa Imagínate, se quemó Allá ¿Y tú me quieres que...? ¿Sí? ¿Por todos los caños? Ah, cabrón, sale uno bravo ¡Pero, cabrón! ¡Pero, cabrón, cabrón! ¡Pero, cabrón, cabrón! ¡Pero, cabrón, cabrón! ¡Pero, cabrón, cabrón! ¡Pero, cabrón! ¡Pero, cabrón! ¡Pero, cabrón! ¡Una chile! Y yo te entrego corazón ¿Corazón yo? ¡Corazón yo! ¡Chile tú! ¡Corazón! ¡No! 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 ¡Taca chino! ¡Corazón! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sale! ¡Sale Chinita! No sé cómo, chinita ¿Cuánto vale la mochila? ¡150! 150 pero salúdame estás jugando que me engañas o qué onda carnal a quien te cuáles compras oye tú no eres el solo vino el que baila no has visto un monillo que baila que se llama el solo vino empieza a bailar bien chispa en facebook no lo has visto a ver pues manda el saludo a tus compas que no te dé pena échale a ver y hasta el rojito ya te pusiste carnalito a ver tranquilo relax ahora sí ya échale un saludo de onda raza y un saludo a toda mi gente que me sigan a mí también en facebook y youtube y youtube tienes tu canal como se llama pero no es así que bueno qué haces que creas de juego eres eres un jugador va a ser puede ser el el vegeta 77 del futuro ándele doña jugos deme un jugo bien poderoso echando mi desayuno banda sanduíchito con juguito verde provechito pues si está muy bueno sanduí en el compa y como estoy atorado me desatoraré con este jugo verde va a ser manda hola 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 mueve los ojitos sin tenerlos que cerrar tus zapatitos diaboli quita hola estoy pelona 10 baros banda nos vamos a llevar esta diaboli que es total una negrita está un poco diabólica no para este cabrón para este cabrón cuando no traigo tú no tienes plebillos no tienes morros tú se lo regalas a tu plebita traemos una más grande que te saliera en la noche y que te dijera hola quieres jugar conmigo vamo a ti que se le apareció una niña y le dijo ven desde el baño desde el baño neta si ahí en la bodega que te dijo ven ven aquí está hermano sale gracias bueno obtenido una muñeca un poco diabólica por 10 barros 50 centavos gabacho no la quise dejar trae sus zapatitos y es como de es como de polo usp polo esta peliculilla yo la fui a ver si si está aquí adentro el mono esa gorrilla está suave eso es 50 pesos es nuevo este si está al revés tiempo de aventura llévatelo llévatelo eso les gusta pero no ya tiene mucho pero fíjate te voy a decir nada más porque todos los que coleccionan estos son exigentes la caja debe estar impecable ya sacarlo pues ya entonces sabes que lamentablemente lo vamos a dejar estaba bien el precio pero si estaba bien el precio pero híjole 30 hijos pues si mire señora no sé qué ando pensando también se le pasa ajá lo traen los 30 aquí tengo pero si los trae no, no los traigo si gusta le doy esto nada más dos, tres ahí está gracias va a estar con el pastel y ya tenemos la idea es que está un poco aplastado no, pero está bien así es un pacote mari, adiós nos dejan en 100 barros y vamonos rikis wow 100 barros guachen fútbol americano tacos completos esto esto se merece una suculenta y poderosa entonces esta es la caja de los Timberland 200 barros 200 con la cajita y estos cuánto dijiste estos los de la caja los de la caja de los 200 me dijiste si gracias creo que tengo otros adentro o ya los no, ya los saqué no, ya los saqué si no para que me lo llevo mucho es que es que si 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 adentro pero no me acuerdo cuáles eran ajá eran unos adidas y y y y los nike dices 500 igual si también son avos ok si sale gracias bueno unos Timberland 200 barros anda estado pues la neta le saco un que un 9.5 y ya es lo que ha caído al final les muestro que transe aquí vemos un short jordan que si es jordan pero se incendió el nepe con un cigarrito ajá aquí hay otro algo jordan aquí tenemos estamos garreando banda en estos momentos y pues nariz un vilabong un short vilabong hasta con su peine su un como peinecito y un para destapar aquí tenemos un short north face miren mire usted aquí tenemos una adidas pero bueno vamos a ir con la ruta la ruta del chacharaje banda sáquenla sáquenlas sáquenlas para andar igual carnalitos saquen las pinches chelas este canijo se parece hasta el mimoso de la jaja mirenlo se retuerce que tranza de donde vienen ustedes carnales puro sinaloa puro mochis puro fierro pariente guerra pariente a huevo wooo 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 cuánto valen hermano siempre la la chacharezco wooo 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 y esos de allá wooo 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 es de otra categoría si son nuevos la verdad que tengo mucho más pero ahorita son como los del big boy así es están bonitos pero más bonito es pagar 100 pesitos eso es más bonito si supieras que bonito es lo bonito si sale muchas gracias gracias hermanito ay papá del cielo 100 pesitos miren como como me divierto como vengo camino y digo hashtag soy el poderoso número uno de tijuana de mi barrio y poco a poco así nos vamos posicionando 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 posicion posicion luchadoresca posicion de estos guajito cuantos valen los guajitoquis carnal 4 baros 350 qué marca son qué marca son ah son motorola y si sirven hermano sí qué cuesta 20 3 baros no te salen 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 ya pesa ya pesa ya pesa mi mochila mi mochila un buen caballito de mar en mi tiempo en mi tiempo había un grupo que se llamaba en mi tiempo había un grupo que se llamaba microchips y cantaba una canción ir de la mano con un te amo yo quiero ser mi compañía que quieras conmigo más que ser tu amigo ir de la mano ya te compré un chile china chile suena chuncón caliente suena la caliente china porque eres tan latosa neta eh neta te estoy cantando esa canción de ir de la mano hola 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 mi esposa mi esposa que no metas a mi esposa en esto en este amor en esta relación yo quiero ser muy bueno calentito un sentimiento tu mejor sentimiento tu compañero ser tu confidente chile jajajaja como cinco a cinco ya te compré un chile y ya te compré esto ya párale mi esposa si, comelo ma si, comelo ma no, a mi esposa no le gustan los chuncón no, me le cano chuncón muy bueno pues nadie viene pan frío china ahí nos vemos adiós adiós bye-bye suscríbete con Mr. Chacharón el único que te va a tronar los huesos Bueno banda, hasta aquí le paro La neta compré unos tenis Compré ahí unos Timberland Unas cañas de pescar, a fin de cuentas Las compré estas cañas Watchen Esto fue todo el día de hoy, gracias, gracias Totales Gracias